santa hildegarda nos dice que para cualquier enfermedad que tengamos tu comida sea tu medicina entonces ahí miramos qué importante es lo que nosotros comemos y cómo lo comemos en su libro de causas y remedios nos dice que para desayunar coma alimentos hechos de harina o cereales que son alimentos secos y que proporcionan una fuerza sana como a primero comida caliente para calentar el estómago y no alimentos fríos ya que si lo hiciera enfriaría su estómago que apenas se calentaría con los alimentos calientes en la primera comida evite todas las frutas y cosas con humedad y jugo como las verduras pues llevarían podre libor y malestar a los humores entonces por eso es bien importante que nosotros nuestro desayuno que sea nuestro desayuno el habermos el habermos es un excelente desayuno que calienta el estómago por la espelta el grano de la espelta y que también este habermos lleva la zaragatona una semillita tan pequeñita que alegra el espíritu abrumado del ser humano gracias a su dulce temperamento y que también hace una sensación rica en los intestinos cuando uno padece estreñimiento ayuda a evacuar también nuestro habermos lleva el pelitre esta raíz de pelitre es un remedio universal para los sanos como para los enfermos pues conserva la salud y expulsa toda enfermedad y la galanga que es una maravilla pues como todo lo de santa el de gara todo lo que nos ha recomendado ella nos ha dejado en sus visiones que dios le regaló y la galanga nos dice que el que tenga mareos coma asiduamente galanga e irá mejor le irá mucho muy bien también yo pude mirar que en la raíz de galanga me uno a esos testimonios que hay evitan los derrames cerebrales y también puede ayudarles a evitar un ataque al corazón ya que nos da una buena circulación las propiedades de la galanga son de un valor incalculable debemos comer una dieta base principalmente de espelta en las tres comidas pan pastas pancakes panqueques y que se pueden hacer todo esto con la harina de espelta las frutas son muy importantes en nuestra alimentación nos dice santa el de garda las verduras tienen que estar incluidas también en nuestra dieta las verduras van siempre cocidas para que no nos aumenten los malos humores y las ensaladas las tenemos que alinear con una vinagreta es importante alinearlas solamente unos 20 minutos antes de que las comamos y ahí van a tener una precaución para poderlas consumir y quedan muy ricas estas ensaladas alineadas con una vinagreta vinagreta y también podemos hacer nuestras sopas de verduras esta es una sopa de verdura aquí lleva la calabacita la barerna squash una cucharada de grano de espelta previamente cocido con tomillo serpol y eso y sopa y una rebanada de pan de espelta con masa madre esto queda riquísimo y es un muy buen alimento caliente para nuestro almuerzo y nuestra cena las legumbres santa el de garda nos dice que los garbanzos no aumentan los malos humores y si nos hacen un bien para nuestra salud también podemos comer toda clase de frijoles habichuelas o alubias como les llamen ustedes y también les quiero recomendar si pueden comprar el libro de adiós tristeza y cómo superar la depresión ya que ahí van a mirar todo lo que nos dice acerca de los remedios que son para la tristeza para la menopausia y también la limpieza por un por medio de una ch un el electuario de peras que es importante cómo hacer el caldo de pie de ternera que ahí está también en mis vídeos y algo también que debemos de saber todas las propiedades propiedades que tiene la espelta y no comer los venenos de la cocina entonces es el libro es importante para si estás pasando por esa depresión es importante que compres este libro si puedes y si no pues sigue mirando todos estos vídeos que espero te estén ayudando o te ayuden y en este libro también nos habla de la melancolía y la tristeza y de la virtud celestial la virtud celeste que hay que mirar a la naturaleza porque la naturaleza se encuentra dios la naturaleza es hermosa y nos ha dejado para alegrarnos esta naturaleza